Mientras vivamos ¿Y cómo suena? Triste llorando, recordando nuestro amor Estoy sufriendo, solo, solo por mí Qué triste había sido amar sin ser amado ¿Dónde están esas promesas? El viento se las llevó Yo sé que me mientes Ya sé que me engañas Fijías tu amor Tú nunca me amaste Yo sé que me mientes Yo sé que me engañas Fijías tu amor Tú nunca me amaste Entendí que el amor Debe ser libre Y no puedes suplicar a que se quede contigo Esto es Tu inspiración ¡Adiós, papá! ¡Canta con sentimiento! ¡Buena, que baila! ¡Gosa, que roja! Con ganitas Con ganitas Triste llorando, recordando nuestro amor Estoy sufriendo, solo, solo por ti Triste a mí y así, por amar sin ser amado ¿Dónde están esas promesas? El viento se la llevó Yo sé que me mientes, ya sé que me engañas Fingías tu amor, tú nunca me amaste Yo sé que me mientes, yo sé que me engañas Fingías tu amor, tú nunca me amaste Yo sé que me mientes, ya sé que me engañas Fingías tu amor, tú nunca me amaste Yo sé que me mientes, yo sé que me engañas Fingías tu amor, tú nunca me amaste Nunca me amaste Juraste llamarme, pero fingías Y contigo Promotora chasca En calca Y con ese pasito original ¿Cómo dice? Un, dos, la banda ropita Un, dos, tres, la banda ropita Un, dos, la banda ropita Arranchento Suposturpo Amanecer Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti